Talento Real es presentado por First Medical Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cubaro nuevamente compartiendo con todos ustedes Gracias por estar ahí, gracias por la sintonía Recuerda suscribirte a nuestro canal, le da like, le da share y lo compartes con tus amistades Estoy aquí con un gran jugador pero un gran amigo también, Raymond Cintrón Oye compañero de batalla, viva la temporada de pasar Raymond, siempre es un placer compartir contigo Igualmente, el placer es mío, gracias por tenerme nuevamente contigo aquí Si, Raymond es uno de los mejores tiradores del baloncesto superior nacional desde cualquier área del taloncillo Pero hoy va a hablar con nosotros del arte del tiro libre Porque los juegos se deciden, se ganan y se pierden directamente la línea del tiro libre, ¿correcto? Eso es así, son importantes ¿Cuán importante, cuán difícil es tu dominar el tiro libre? Mira, el tiro libre aunque se ve tan sencillo y simple El pararte ahí y estar solo lleva mucha concentración, mucha concentración y mucha repetición Y creo que a veces se complica muchas veces a los jugadores meterle un tiro libre que meterle un tiro complicado de larga distancia o algo Eso es algo que requiere mucha práctica, mucha concentración y sobre todo mantener una rutina de mecánica de tiro La cual tratar de mantener esa consistencia en ese tiro, se falla o se meta Porque aunque tú sepas que estás tirándola bien y se falle, pues tratar de no cambiar esa mecánica que tú sabes que te da éxito al final del camino En el caso tuyo, ¿es más importante la mecánica o la concentración? Pues mira, la mecánica es tan importante como la concentración Porque la mecánica es algo que con la repetición se vuelve algo automático, ¿no? Ya es algo que es fluido Pero a veces si perdemos la concentración o mucha confianza, podemos fallar Por un pequeño detalle, pero bueno, yo creo que es una combinación, ¿no? Claro, sin la práctica y sin la buena mecánica y repetición, no importa cuán concentrado usted Si no le brindas la repetición y el tiempo necesario de repetición de trabajo, pues en el día no estás trabajando para tener éxito Claro, pero importante para los jóvenes, para los niños que nos están viendo, de cualquier edad Tiras mal del tiro libre, ¿realmente lo puedes mejorar o te pasa como Shaquille O'Neill que se que tiró y daba, tiraba las pedras? No, mira, a ver, hablando así Shaquille O'Neill, decirle, pero hay jugadores que pues hay excepciones Hay excepciones Hay excepciones, ya sea porque la mano es muy grande o porque son personas que son demasiado fuera de lo normal Pero si eres mal tirador, sí lo puedes mejorar Claro, siempre hay espacio para mejorarlo y claro que sí, eso es cuestión de trabajarlo, repetirlo y mantener un ritmo, todo es en ritmo Que bien, Raymond nos va a enseñar ahora de qué se trata, ¿verdad? De cómo él lo hace A ver si ustedes aprenden algo con nosotros aquí en Talento Real Seguimos Bueno, seguimos con Raymond Sin Tron, no estoy en el tiro de cámara, pero estoy aquí con él Raymond ya está en el área del tiro libre, lo pueden ver bien Y Raymond nos va a explicar, Raymond, primero la postura y cómo agarrar la boda correctamente ¿Cuál es la postura correcta? Mira, primero que nada, la manera en que yo lo trabajo, ¿no? Mi filosofía es, ahora que me paro aquí, miro el canasto y trato de buscar un ángulo donde mi pecho El centro de mi cuerpo esté de frente hacia el canasto Acomodo los pies hacia el frente, nada hacia afuera No he virado cada cual a su manera, pero la mía es siempre dirección recta con el canasto, división del medio Una vez me cuadro aquí, busco un buen balance, voy a tener un buen balance para poder flexionar la rodilla Hago la rutina, mis rutinas son tres driveos Entonces, una vez recojo, una vez yo recojo, ya voy flexionando Porque no me gusta, me pasa a veces, no me gusta estar derecho Pero cuando voy a tirar, bajar y subir, se me cuesta doble trabajo y me saca de ritmo Solo busco un ritmo, como lo mencioné ahorita Hago mi rutina, sea de cuartos rutinas, ya yo estoy flexionado Una vez subo aquí, yo subo a lanzar, porque busco un ritmo, ¿no? A la que flexiono, la que flexiono, cuando subo, tiro siempre en punta de los dedos Nunca he pegado el talón Ok Hago mi rutina, miro el canasto, para ir ya apuntando, aiming, como uno dice, el ángulo Estoy aquí, una vez me levanto, punta de los dedos, punta de los pies, dejo ir el balón Estoy aquí, y estoy aquí, y dejo ir, así Ok, tú estás cuadrado, con el pie derecho está el frente y el pie izquierdo atrás Tú estás en esa posición porque eres derecho, ¿correcto? Es así, es así, normalmente sí, normalmente hay gente que lo hace paralelo Por la comodidad, estoy derecho Y esa separación es la que tú escogiste Esa es la que me escojo a mí, he escogido, he tratado así, a veces me siento incómodo Me gusta así para tener buena base, porque cuando voy a flexionar la rodilla Necesito ese balance para poder subir Ok, y en algún momento, ¿cuadras el pie con el brazo derecho o no? No, 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 como te dije, yo trato de que estén hacia el frente es lo que me enfoco Ok Que los pies no estén mirando ni para la izquierda ni para la derecha Que estén hacia el frente con el canasto Y lo que quiero estar con el canasto de frente es siempre el medio del pecho Ok, y si vamos a hablar del agarre de la bola, entonces, ¿cuál es la manera correcta de quizás cuadrar el brazo y cómo lo vas a soltar? Pues mira, la manera en que yo cojo el balón antes de lanzar el tiro libre, después que hago los tres driveos, trato de poner los dedos más fuertes en los cuales se lanza el balón para mí, que hago con su filosofía, que son estos dos dedos aquí, los pongo siempre en la línea Ok Porque por alguna razón tiene mejor agarre que tirar desde aquí, es más flat, o sea, aquí ya la línea, ese pequeño bomb que tiene aquí separación del cuero del balón con eso aquí, me gusta acomodarlo ahí, para tener un buen agarre la bola y cuando vaya a lanzar, pues que salga ya con más fluido de los dedos ahí, no tener que se me resbaló y nada por el estilo Ok, ¿el codo va pegado al cuerpo, paralelo en línea con cómo está acomodado? Eso es así, preferiblemente siempre tratar de mantener ese codo pegado al cuerpo, ya que me pasa, pasa, nos pasa a todos los atletas, al mantener el codo abierto tengo que arreglarlo en el viaje a tirar, la cual crea dificultad Puede ser que matas una que otra, pero si queremos consistencia, la manera correcta de pegar ese codo al cuerpo lo más posible, aquí es la costilla como uno dice, y ya de ahí mantenerlo a 90 grados, como bien nos enseña el gran Iván, la leyenda Y luego de ahí es directamente hacia arriba, ya no hay que arreglar de camino al tiro O sea que el brazo, el codo no se debe despegar del cuerpo No se debe despegar, no se debe despegar, pues porque tendemos a veces a arreglarlo en el viaje, entonces ya nos desvía el balón hacia afuera y eso es lo que no queremos, queremos pegarlo al cuerpo, ya está aquí 90 grados, de ahí vamos hacia arriba y mantenemos la mecánica Raymond Sintron nos va a mostrar ahora cómo es su intento al canasta Y entra la bola facilito, vamos a hacerlo otra vez para que Raymond le siga demostrando a las personas que nos están viendo Esa es la rutina completa de Raymond Sintron, llegando completa hasta el aro, Raymond, cuando quiera Y entró el balón, Raymond Sintron, aquí en Talento Real, Raymond, gracias por siempre estar disponible para nosotros Gracias, gracias a ti, un paseo siempre